Hace un año, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo asumía en el reto, precisamente, de llevar a cabo un par de programas educativos en tópicos de seguridad. Uno que tiene que ver con el ámbito de la Licenciatura en Seguridad Pública y Ciencias Cogrenses y el otro referente al Técnico Superior Universitario. Ambos programas en convenio con el Gobierno del Estado, al cual agradecemos por la disponibilidad de las diferentes instituciones que han tenido bien apoyar a este programa educativo, así como a los profesores que durante este transcurso, tanto de estas instituciones del Gobierno del Estado como de la Universidad, han marcado precisamente la ruta en estos dos programas educativos. El día de hoy, a través de diversas inquietudes de nuestros jóvenes universitarios, dentro de estos dos programas educativos, esas inquietudes han derivado esta semana académica, en donde quisiéramos saber qué más o qué más podríamos aprender en tópicos de seguridad, en tópicos de las ciencias forenses, en tópicos de lo que tienen que ver con ambos programas educativos. Como universidad, como Estado, como país, tenemos un gran reto en estos tópicos. Queremos que estos jóvenes, en el transcurso de sus trayectos y caminar, egresen fortalecidos, egresen con ánimos de servir a la sociedad y egresen con ánimos de dar un servicio a nuestra comunidad. Porque es, hasta cierto punto, sencillo pensar en la seguridad, pues como aquel trabajo que se hace para mantener el orden, para restablecer la paz, para vigilar, para investigar, para que el embargo resultado de esas investigaciones poder judicializar los hechos y solicitar la imposición de sanciones. Sin embargo, la seguridad es mucho más. Y hablar de política pública todavía es un concepto, desde mi punto de vista, de mayor amplitud. Una política pública no se contiene solamente en una ley, en un concepto, no se contiene solamente en un programa, no se contiene en una acción de gobierno. Una política pública es el continente de todos estos contenidos, desde un punto de vista de mayor amplitud, de mayor integralidad. Para hablar de una política pública necesitamos identificar, en principio, cuál es la problemática que ha de atender esa política. Estudios muy actuales revelan que en el ánimo de la población una de las principales y no la principal preocupación que tiene la sociedad es la seguridad. Seguido de la seguridad o en algunos entornos o en algunos momentos por encima de esta está el tema del empleo. Luego entonces, siendo la seguridad o los problemas de la inseguridad, una de las principales preocupaciones de la sociedad, identificamos ahí esa problemática necesaria de atender por la exigencia de la población. ¡Gracias! ¡Gracias!